La oración más poderosa de la Biblia es el Salmo 91. Ella es capaz de protegerte de todo mal. Vamos a orar. Aquel que habita en el refugio del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, descansará, diré, del Señor, Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, y en Él confiaré, porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste perniciosa. Él te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas encontrarás refugio. Su verdad será tu escudo y baluarte. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en la oscuridad, ni la plaga que asola al mediodía. Mil caerán a tu lado y diez mil a tu derecha, pero tú no serás afectado, sólo con tus ojos contemplarás, y verás la recompensa de los impíos, porque tú, oh Señor, eres mi refugio, en el Altísimo has hecho tu morada. Ningún mal te acontecerá, ni plaga alguna llegará a tu tienda, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Amén.